bueno mi gente pues ahorita que estoy en clases en línea que tenemos aquí una arañita está bien bonita porque no la vi y dije ay está bien bonita esta arañita ahorita la voy a sacar para afuera porque no la quiero matar está bien bonita ya se trabo para ya se me trabo una hora después ya se trabo dos horas después se traba pues digan los ojos tres horas después puedes hacerlo de una vez se me terminaron los carteles y feliz cumpleaños para mi abuelita hola qué tal muy buenas a todos sean bienvenidos a un nuevo vídeo hoy para el canal bueno mi gente y el por qué es importante el día de hoy bueno el día de hoy 30 de octubre bueno ahorita ya lo estoy hablando un día siguiente que es 31 el chiste que el 30 de octubre 31 de octubre y 1 de noviembre donde es muy importante para mí el 30 de octubre es un aniversario flutuoso por la muerte de el fallecimiento de mi abuelito materno y además el cumpleaños de mi abuelita materna y pues es donde importante también celebrar de recordar de todo eso y bueno el 31 es un día importante porque es mi cumpleaños y el 1 de noviembre porque obviamente 1 de noviembre es el día de muertos bueno me siento posible llamando arreglando que no traigo mi ropa porque mi familia de morelia este fue estaba trabajando hoy es viernes obviamente viernes 30 de octubre todavía si trabaja y pues creo que no han de tardar en llegar hoy también encontré esta camisa mía aquí en un ropillo que tengo aquí y el pantalón este si me lo traje los tenis bueno los traía puesto por el más o no no son los que van mejor no les enseño ahorita me voy a peinar vamos a ver pues ya si se empeza uno pues ya si aquí te saco este gris a ver si la puede la mesa que no puede agarrar el celular y ya mi placer te la felicitaré ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio le va a levantarte de mañana mira que ya amaneció no me vaya a patear anda calentando no mi gente pues aquí estoy ya en la parte donde ocurrió la fiesta ya terminó y pues todo esto es lo que deja una fiesta, mesas, basura, todo aquí están los ramos de mi abuelita bueno de hecho ya recogí uno un poco antes estaba peor perdonen si no me escuchan pero es que Lan anda anunciando acá la carne de puerco la carne de puerco ajá todo eso porque hoy es sábado día de comer con carnitas de puerco hola que tal muy buenas tardes ya son tardes aquí ya ahorita nos encontramos en Cucho Michoacán no te pica nada como ayer le dieron que toritos con chile y ahí andaba bien en picos y ahí andaba bien en picos ajá ven y las pulenco aquí y de ese lugar bueno gente ya estamos en Cuitzebo mira nomás que chileada que esta acá y y y Música Aquí andamos en Kutzeo, ahorita venimos a lo que es a comprarme mi pastel, van a comprarme un pastel y a comprar unas cuantas cosas y a visitar porque ahorita está muy bonito por acá. Música Bueno pues aquí en Kutzeo hicieron un monumento a la diosa Cuatricue, la diosa de la fertilidad y pues está muy padre, la verdad me encantó, está perrón. Estamos embarazada de diosa y sin lo postre, ese embarazo misterioso que se lleva a... Andamos, ahorita estamos entrando a lo que es el mercado, bueno ahorita mercado porque se ponen los de las flores de cempasúchil y todo eso. Música 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 ya están hechas las tumbas, ya se sabe bien donde poner y bueno mi gente pues hasta aquí el vídeo del día de hoy espero les haya gustado ya saben recuerden suscribirse y activar la campanita para recibir más notificaciones de cuando suba el vídeo y bueno también en abajo en la descripción dejaré los links de mis redes sociales la de facebook la de instagram y la de tiktok pues me tocó abrirlo porque tenía que hacer un proyecto de escuela bueno de inglés pero bueno este ya pues si al último si me gustó no o sea si se ve medio raro verdad pero está chido también el tiktok del ambiente ahí y bueno instagram pues para subir las fotos perronas las fotos chidas de durante cuando grabé los blogs o cuando no más fotos perronas y facebook para dar avisos igual y toda la cosa compartir memes está chido voy a tratar de estar un poco más activo en mis redes sociales y ahora ya que pues ya estoy un poco libre y bueno pues después les haya gustado me la pasé muy chido en mi cumpleaños en especial de esos días porque ya saben como los dije anteriormente esos días son muy especiales para mí son únicos en el año y bueno a pesar de que no se pudo vivir como otras veces pero ya no será para el próximo año cuando esté todo al 100 o para ver cuándo pues pero hay que ser pacientes porque si sacaneja la situación todos los almas se quieren por más que se alejen no se puede nunca